Hoy día estamos marcando un hito muy importante para este país. Un hito que responde a la reconstrucción y a la desigualización efectiva de los medios alternativos y los medios comunitarios de este país. ¿Con qué propósito? Con el propósito fundamental de generar más comunicaciones que realmente efectivamente y realmente comuniquen lo que pasa en los productores, lo que pasa en la oferta institucional, lo que pasa en las apostas de un gobierno de cambio, de un cambio por la vida, de un gobierno progresivo. Entonces, para nosotros es definitivo, histórico, esto que está pasando hoy día aquí en este teatro. Y para el Ministerio de Cultura también es de mayor relevancia poder fortalecer estos medios. Nosotros tenemos debajo del Ministerio, el LARACNI, que es esa área, y se encarga de fortalecer los medios audiovisuales, las radios alternativas, los medios alternativos, los medios digitales. Y tenemos una gran oferta también que venía andando de antes, de antes me refiero a antes de que pudiese votar, en julio teniendo su plan nacional de desarrollo, y tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de esos medios campesinos, de esos medios alternativos, de esos medios con enfoque poblacional, de esos medios con enfoque diferencial, me refiero a los medios autorecientes, a los medios alternativos que nunca han tenido una posibilidad. En serio quisiera invitarlos a que se conectaran con el Ministerio de Cultura, el triple W, el punto W, el punto W, y encontraran esas convocatorias que tenemos para fortalecernos. Pero más allá de eso, no me parece que este momento audiovisual, sin decir que esto que está pasando en Colombia, es un hito histórico que va a cambiar el país, y que lo vamos a hacer en el diálogo con ustedes, y lo vamos a construir con ustedes. No hay una construcción vertical acá, hay una construcción horizontal que parte de ustedes, son los que quieren saber, y con ustedes vamos a construir ese nuevo momento de los medios alternativos que es el país. Creo que todos estamos de acuerdo que en este gobierno de cambio de popularidad estamos buscando realmente, es entender las lógicas de comportamiento de la base popular del país. Y ustedes son la base popular comunitaria de comunicación, por eso es. Viceministro, ¿qué viene ahorita dentro de ese cronograma de acciones para los medios? Viceministro, ¿qué viene ahorita dentro de la base popular del país? Y aquí van a surgir otras mesas, otros tipos de encuentro de esta magnitud, pero en los territorios, ya no en Bogotá, sino en el Amazonas, en Riohacha, en Leticia, en Antioquia, en Valle, en Pacífico, precisamente para generar unos planes de acción, y unas agendas específicas que respondan a los territorios. Y aquí, hoy día, tiene que salir una agenda programática, un plan de acción, una estructura metodológica que nos permita el accionar de los territorios. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y ahí, pegado a nuevos diseños de nuevas convocatorias, nuevos diseños de nuevas bolsas para ver, especialmente cómo funcionamos. Y aquí tiene que salir eso. ¡Gracias! ¡Gracias!